Bueno, hoy viste que se habla de ingresos superiores a 31, 32 mil pesos. Esto es un problema muy grave y fundamentalmente para Jujuy, porque cuando se calculan esos valores se habla de una familia tipo. Y en Jujuy las familias son más grandes, no estamos en la media del país. Nuestra familia tipo se podría decir con absoluta convicción, de que está conformada por 5 personas, padre, madre y 3 hijos. Y la familia tipo a nivel nacional son padre, madre y 2 hijos. Entonces la situación es muy agravante más en nuestra provincia, porque en algunos casos ya no alcanza con 2 ingresos, el ingreso del padre y la madre y no alcanza. Y esto es seriosísimo, con el agravante como les digo, que tiene que ver con los índices de inflación, porque son promedios y siempre ese promedio está por debajo de los aumentos fundamentales que son la alimentación. Y ni que hablar los fármacos, como hicimos referencia hace unos minutos. Por lo tanto, bueno, son todos los indicadores que seguramente el nuevo gobierno nacional de otro signo, no el que tenemos, va a reformular para buscar una vida más digna para los argentinos. ¿Cómo miden ustedes los índices de pobreza, si se quiere, en este caso, teniendo en cuenta los parámetros que hoy muestra la DIPEC en la provincia? Bueno, mirá, nosotros en la cátedra medimos como se medía hace 10 años, que desgraciadamente se dejaron de calcular y lo hacemos en referencia a la alimentación básica que, por supuesto, con el tiempo se va modificando y también para llegar a la canasta básica total, aplicando el coeficiente de Hegel, logramos un valor que siempre supera la media nacional. Tenemos en consideración los alimentos básicos, cómo se trataban, pero también en este trabajo de los alumnos les solicitamos que hagan cuestionamiento, sobre todo a los alimentos, a la cantidad, porque, bueno, por supuesto, la sociedad evoluciona y se consumen otros productos. ¿Y hoy qué diferencia tenemos con los datos que se dan a conocer de organismos oficiales? Mirá, este cálculo lo hacemos siempre en el segundo cuatrimetre, así que con una inflación, te imaginas, que supera el 57% anual, que es la más alta de los últimos 27 años, un valor que calculamos en octubre o noviembre del año pasado, están totalmente desactualizados. Seguramente, digamos, cuando dictemos el seminario de indicadores económicos y sociales de Argentina y de Jujuy, en este segundo cuatrimetre podremos actualizar esos valores.